Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya es el episodio número 98. Estamos muy felices porque a pesar de platicar con una persona que realiza sus trabajos artísticos en otro estado y que es de otro estado del país de México, pues en este momento se encuentra en otro lado, en otro lado del mundo. Ando ahí haciendo su world tour, como lo menciona ella. Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de eso. Pero bueno, primero lo primero. ¿Cómo te encuentras, Karen, en esta ocasión? Muy bien. ¿Y tú? Yo, bien nervioso, a pesar de ya hacer bastantes episodios, siempre nos ponemos en ese mismo flow. Karen, yo no suelo hacer las presentaciones porque me gusta más bien que ustedes se puedan proyectar a través de sus palabras. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo te presentarías tú, Karen? Ah, pues mi nombre es Karen Rovnu, que Rovnu es como una mezcla de mis apellidos. Entonces, como lo sintetizo y ya me gustó como se escucha. Y pues soy estudiante de artes, artes plásticas. Y pues, en realidad, artes no está. Lo que estoy estudiando artes es porque me gusta y porque no me veo en otro campo así. Pero pues, como que aún estoy explorando exactamente qué es lo que me interesa dentro del arte. Como que me siento en una etapa de experimentación, ir conociéndome a mí misma y todo eso. Exacto, bien perverso y bien genial eso que mencionas porque pues siempre es una pregunta que hemos mencionado a lo largo de bastantes episodios. Esta cuestión de, bueno, va mi estilo, mi esencia como artista, como persona creadora. Este, llega un momento en el que la descubro o siempre voy a estar como una cebolla, ¿no? Pelando capa tras capa tras capa tras capa tras capa infinitamente. Este, o va a ser un momento en el que yo diga, bueno, pues tal vez si ya no quiero descubrir más de mí, ¿no? Y me quedo con todo esto que ya he descubierto. Y digo, pues por aquí, por aquí me quedo, ¿no? Este, en ese sentido, pues es lo que mencionas, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras parte de eso, pero hablando, vaya, cuéntanos cómo es, cómo ha sido esta relación que has tenido con el arte. Desde qué, desde qué momento empezó o cómo empezó, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando este momento en el que te encuentras, pues vaya, de intercambio estudiando artes. Este, y al final de cuentas, pues con, con todavía con esta intención, ¿no? De decir, bueno, todavía estoy descubriendo bastantes cosas y quiero seguir haciendo esto. Sí. Pues, desde que estoy así, muy pequeña. Yo siento que la mayoría siempre inicia diciendo eso. Pero sí, o sea, yo recuerdo que me gustaba mucho dibujar las caricaturas que veía en la tele y así. Cuando estaba en el kinder, siempre dibujaba a las chicas superpoderosas o a Bob Esponja y así. Pero los dibujaba tanto que los terminaba memorizando y llenaba así cuadernos con eso. Y, pero siempre, pues, como joy, algo que disfrutaba. Igual en la primaria, ya en secundaria fue cuando me empecé a obsesionar con artistas, así que cantantes, no sé, One Direction. Y, y luego veía en internet otras personas que los dibujaban, pero, o sea, yo decía, wow, esto se ve muy real. Y decía, mmm, o sea, yo quiero intentarlo, decía. Y si lo intentaba, no salían muy suaves. De hecho, hasta tiré algunos que hice. Yo ahora me arrepiento tanto porque hubiera sido muy gracioso haberlos visto ahora. Pero me gustaba así dibujarlos y pegarlos en mi pared. No sé, o sea, igual podía comprar un póster. Pero me gustaba el hecho de que, ah, es que yo lo hice así. Sí, pero así me obsesionó el hecho de que veía otras personas que las dibujaban tan reales. Que decía, no, es que yo quiero que se vea así. Entonces, lo empecé a hacer mucho, mucho, mucho. Y como a la edad de 15, como 16 más o menos, que llegué al grado, así que me gustaba. Y ya como que me empezó a aburrir. Me empezó a aburrir que ya estaba donde me gustaba. Entonces, dije, bueno, quiero explorar algo más. Y ahí fue cuando entré como a una, era como tipo clases de arte. Pero, por ejemplo, yo nunca había pintado. Entonces, me ayudaba en ese sentido. De que me ayudaban a empezar a conocer los materiales y así. Que sentía que estaba muy feo. Casi no me gustaban. Y pues ya fue eso. Sí duré ahí como un año, creo. Donde nomás pintaba paisajes. O sea, no estaba muy divertido. Me empezaba a enfadar también. Y ya después fue cuando entré a la universidad. Que al mismo tiempo fue cuando empecé a adentrarme en lo digital y así. Porque igual empecé a ver más cosas en internet. Empecé a consumir más. Y es como, hay nuevos campos que decía. Ay, se ve muy, muy entretenido. Yo quisiera también. Y así fue cuando entré a la uni. Como empecé a, por mi cuenta. Porque a mí me gusta mucho de que lo digital y así. Pero en mi universidad no enseñan mucho sobre eso. De hecho, el plan está muy como antiguo, no sé. Entonces, casi no meten en esa área. Entonces, por la parte digital, puedo decir que es completamente de mi pura investigación propia. Y ya de la parte, pues, tradicional. Pues, ahí en la universidad empecé así a conocer el óleo, grabado y todas esas otras técnicas. Y pues, sí. Me parece muy interesante esto, Karen, que comentas. Porque me surgieron muchísimas, pues, comentarios, estrellitas ahí sobre lo que mencionabas. De primeras, pues, esta parte de cómo inicia cada persona en el arte. Hay personas que hasta desde chiquillos, por ejemplo, a los 9, 10 años, ya estaban con sus papás, con sus personas cuidadoras, apoyando en los talleres de arte. O sea, no solamente como persona que recibía el taller, sino también como persona que también se apoyaba, ¿no? En cierto modo. Este, y ya tenía como ese ejemplo, ¿no? De poder compartir el conocimiento. Pues, bueno, ellos también al final de cuentas se fueron por un camino como parecido a la docencia y todo eso. Este, y bueno, en lo último que mencionas, pues, hay mucho que siento que se comparte con el Estado, al menos con la carrera de Artes Visuales acá en Chiapas. Este, porque, pues, sí, en efecto se siente como un poquito anticuada, porque no se pueden profundizar las técnicas digitales en ese sentido. Este, hasta la fotografía ha costado, este, cierto modo, y no por experiencia propia lo digo, sino porque, este, a lo largo de estos episodios también hay muchas experiencias, este, que lo, que lo comparten y lo cuentan, ¿no? O sea, está muy padre, este, todo lo que te enseña la, la, la carrera, pero de repente ya con lo que es más actual, que viene siendo lo digital, este, y hasta eso, no tanto lo digital, ¿no? No, déjate, pues, las cámaras, ¿no? Retomar las, la fotografía análoga también es, es algo que cuesta también por aquí. Y bueno, pues, me imagino que son esas cosas que, que las tomamos desde la parte del estudiante como retos, ¿no? Este, a superar. Y eso, eso he visto muchísimo en tus redes sociales, que te has superado, este, y que te han dado ganas de, de experimentar verdaderamente, este, Este, por ejemplo, lo que me impresionó, o el trabajo que me impresionó fue, el, el, la ilustración que te aventaste en Paint. Es como, ¿qué onda? O sea, a Karen le gusta sufrir, este, y le gusta pasar muchísimo tiempo ahí con la mano bien, este, bien. Acalambrada ya. Entonces, este, por ejemplo, cuéntanos cómo, cómo ha ido, cómo has ido tú relacionando este camino del arte con el internet, porque, pues, vaya, eso es lo que yo veo, y al final de cuentas es lo que interpreto en el comentario, ¿no? Esta necesidad de poder encontrar la relación con, con la digitalidad. Pues, esto me recuerda también a un proyecto que estoy desarrollando ahorita en una clase, que era, es una clase de instalación, y teníamos como que escoger un campo, que era lo que nos interesaba por el inicio, y yo escogí el internet. Y, una, en la parte de mi, como justificación, no sé, pues, hablé de que, eh, mi acercamiento con el internet, igual, empezó como desde que tenía ocho años, que me regalaron una computadora a una tía, y como, pues, me gustaba pasar mucho tiempo ahí, y, como, ahora empiezo a sentirlo como una sobreestimulación, cada que uso el internet, eh, una, un sobreconsumismo, o, no sé, entonces siento que el internet ahora me consume a mí, algo así, entonces, más o menos por ahí va el proyecto, eh, y, pues, ahora cada que creo, por ejemplo, cosas en tradicional, una pintura o así, siempre siento como la necesidad de meter como elementos o cosas así que me recuerden, no lo sé, o sea, cosas que me gustan del internet, o, por ejemplo, eso de que cuando usé, eh, lo de Paint, o Word, o Excel, y así, es porque, no sé, me gusta mucho la estética de la tecnología en sí, no nomás del internet, entonces, como que me gusta tratar de encontrar como las posibilidades dentro de eso, y tratar de convertirlo en, ah, una obra, no sé, y, de hecho, saqué un libro de la biblioteca que se llama Arte de Internet, y como me había supuesto en la guía, entonces, yo me acordé, y lo tengo aquí, está muy divertido, cada hoja es de que una obra inspirada en algo de internet, así, y está muy, muy padre, me gusta mucho, y a mí no lo tengo que devolver, pero está muy interesante, es como que encuentro, encuentro muchos artistas con los que siento como ese tipo de conexión, o que veo su obra y se me hace que es muy interesante porque son cosas que ve uno de una manera muy cotidiana en nuestros dispositivos, o así, pero le meten a algo que lo hace ver como de una forma artística, o me hacen verlo de una manera que yo nunca lo había percibido, y es como que, ah, y hace que me, como que me interese aún más en toda esa área. Perfectísimo, Karen, eso me parece bien interesante, y, por ejemplo, cuéntanos acerca de de estas ideas, cómo fueron producidas, por ejemplo, esta de de la que dices, ¿no?, de utilizar plataformas, este, o software alternativo para ilustrar, para dibujar, ¿cómo es que te surge esta idea?, ¿te inspiras de quién?, porque al final de cuentas también me gustaría hablar acerca de todos los elementos que tú utilizas, porque sí está padre, pero sí, cuéntanos más o menos, por ejemplo, en este tipo de ideas bien locochonas, ¿cómo es que surgen? Ah, pues, yo había visto ya en Twitter que alguien usaba como paint, pero de una forma así más actual, no como el tipo de dibujos que yo siempre hacía cuando estaba niña en paint, y dije, ah, pues, me dan ganas de intentar algo yo, no sé, en mi estilo, porque sí había visto que esa persona como que hacía cosas muy, como muy, no sé si decirlo, muy trabajadas o muy realistas, entonces, yo lo hice así como en forma más, como de manchas, no sabría cómo decirlo, más como por bloques, porque el pincel que usaba era como cuadrado, así, entonces, ya al momento que tomé el screenshot, me gustó mucho como en sí la interfaz del programa, como que se combinaba, y ay, no sé, eso me gustaba mucho, me gustaba mucho cómo se veía así junto, y luego el de Word, yo no había visto que alguien usara Word, pero una vez yo estaba haciendo tal idea y vi que estaba la opción del lapicito, entonces dije, ay, o sea, yo no había dado cuenta de eso, y vi que podía rayar en la hoja de Word, y dije, ay, pues, tal vez, puede ser algo parecido como Paint, y sí, pero sí estuvo muy, o sea, el programa no es para eso, entonces, al tener tantos trazos, de repente, como que se trababa muy fácil, o unos trazos se movían así de la nada completamente, entonces tenía que estar ahorrando y así, y al final fue cuando se puso difícil eso, pero sí, lo demás sí estuvo muy padre, y no lo volvería a hacer, el de Word. Perfecto, eso es, este, bueno saberlo, importante también. Oye, Karen, y bueno, acerca de, de todo este trabajo que, que tú realizas, nos, nos compartías al principio, pues, cómo has sido relacionado, relacionándote con el arte, y afortunadamente, hay algo que, 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 que aboga bien por ti, y es tu red social, porque, pues, eso que mencionabas, así como fuiste desarrollándote, así, así viene, este, viéndose tu red social, en realidad, o sea, no, o sea, pues, sí, al principio veo muchos dibujos bien padres, y que, que de hecho, me sorprenden, esa, esa capacidad de poder, este, crear el volumen en, en esos tiempos, y también los retratos de los artistas, y todo eso, pero hay un momento en el que ya se empieza a ver, como, esa cuestión de la perspectiva personal, no, este, hasta en los, en esta especie de retratos, bueno, ilustraciones, pinturas, dibujos, de, 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 como de espacios banales, o normales, no humanos, totalmente, este, reales, pues, como querer rescatar algo de, de esto precisamente, no, entonces, pues, era como para mí, ah, bueno, pues, está inspirando mucho de las fotografías, ¿no? Eso es, era como la referencia primera, pero, pues, también vas viendo más hacia arriba, y dices, no, pues, no solamente era la fotografía, ¿no? Sino también esta cuestión de poder intentar trabajar otros procesos, entonces, compártenos cómo, cómo, cómo es que empezaste a, a, a formar, o cómo has ido formando más bien esa, esa visión propia de decir, ah, bueno, pues, vamos a agarrar esto, o vamos a tratar de hacer esto, porque, pues, hay cierta finalidad. Pues, por ejemplo, en las primeras cosas que tengo en el perfil, que de hecho, hay mucho que archive, porque decía, no, ya no quiero que se vea eso, aunque no es, fueran malos en sí, solo decía, no, ya no lo siento, pues, pues, se veía, casi todo el retrato, porque siempre es lo que más me ha gustado hacer, y era así como muy finito, lo más realista que pudiera, y así, pero ya después de un tiempo, me aburrió, entonces, empecé a tratar de encontrar, otros elementos que empezar a incorporarle, por ejemplo, después de esos retratos, creo que se ven unos como, ya partes digitales y así, que también iniciaban como retratos, que se veían muy realistas, pero ahora eran digitales, y ya después de eso, como que, lo que sabía ser así, muy finito, no sé, traté de irlo descomponiendo, porque ya no me, ya no me gustaba, se me hacía aburrido, no sé, entonces, cada vez, traté de jugar más como con, el color o la pincelada, para que se viera más interesante, o sea, yo misma fui dándome cuenta de que, entre más realista, si se veía, sentía que era más aburrido, que no invitaba mucho, a observar la obra, no, no sé, pero siento que, como el pintar, así como con manchas, o con solo sugerir elementos, y no darle que, toda la perfección, siento como que lo hacía más interesante, como que atrae más, a la vista, no sé, incluso el no respetar los colores, que suelen ser, y ya irle metiendo, elementos propios, o, ay, me gusta este color, voy a meterlo con este, combinar con este, aunque no tenga nada que ver, con la referencia, o, yo misma crear, mis propias referencias, o agarrar diferentes elementos, y terminar creando uno solo, y siento que así, es como, fui descomponiendo todo, y en eso estoy todavía. no, y eso me parece bien interesante, en realidad, este, esta parte de, de, exacto, de cómo has ido deformando, pues, tu propia visión de la realidad, ¿no? Primero, como con, eh, cuadros, imágenes, eh, realistas, fotográficas, eh, y después, ah, sugerencias, ¿no? De figuras geométricas, este, así variantes, ¿no? Y con colores que sugieran, que eso es parte de la realidad, y ahora, pues, con colores alternativos, ¿no? Y bueno, eh, parte de todo esto, pues, lo has ido compartiendo en tus redes sociales, admiro, y, y me encanta mucho esta parte de la importancia que tú le das, este, porque creo que también, pues, tú has visto que, que tiene ciertas ventajas, ¿no? Este, tener una red social en la que, pues, tú subes tus trabajos artísticos, y los ves, pues, lo ves la red social como ese espacio, ¿no? Para, para, para poder mostrar tu trabajo, tu talento, y, pues, también de cierto modo, pues, el servicio, ¿no? Esas comisiones que se pueden abrir, y todo eso. Entonces, pues, tú sabes cuáles son las ventajas o los beneficios que puedes tener, que, que tu presencia, que tu imagen artística, pues, esté en internet, en redes sociales. Entonces, pues, ¿cómo has sido formando esta, cuestión de, bueno, pues, me contrataron, hay que echarle, pues, las ganitas, hay que invertirle el tiempo, porque, pues, me están pidiendo algo que no precisamente quiero hacer, pero, pues, lo voy a hacer a cambio de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha sido parte, cómo, cómo es que lo ha sido, este, pues, haciendo parte de ti esta, esta cosa, ¿no? Porque al final de cuentas, la agenda, o al menos respetar, ¿no? Esta parte de, de, del compromiso con alguien, pues, es, es algo que cuesta mucho en realidad, y, pues, no solamente para los artistas, ¿no? Para cualquier persona que está creciendo, ¿no? Y que se está desarrollando como adulto joven o de adolescente a adulto, lo que sea, ¿no? O de niño, adolescente, ¿no? Siempre, este, tomar responsabilidad, cada vez más responsabilidad, pues, cuesta un poco, este, y en ese sentido, pues, cómo has ido asumiendo tú esa parte de la responsabilidad de decir, bueno, pues, si soy artista, hago cosas que me gustan a mí, que vienen, vaya, desde mi iniciativa, desde mi convicción, desde mi voluntad, pero también hay cosas que van a venir desde que, desde una parte de, bueno, de solventar ciertos gastos que tengo que, que, que cubrir, ¿no? ¿Cómo es que has sido, este, pues, formando parte de ti esa? Pues, por ejemplo, ya sea el contenido que subo en Instagram, o en YouTube, y así, toda la finalidad es para atraer gente a lo que yo pinto, o lo que yo creo. Ese es el punto. Para, no sé, es que igual me ayuda mucho a, que gente me conozca, y por lo mismo, crear como, ese tipo de conexiones, o, esa, compartir de ideas con gente, que está dentro de los mismos intereses, y pues, eso siento que ayuda demasiado. O, igual, o sea, me busca gente por, exactamente lo que yo hago, y así es cuando me gusta, porque, me gusta, me buscan por, mi estilo, o así, entonces, pues sí, pero también, o sea, siempre hay gente que quiere cosas más, no sé si tradicionales, o, hay un retrato de tal persona, y lo quiero realista, o así, y pues, y pues, ni moda, o sea, así lo hago, porque, pues sí, pero, siento que ya no es tan común, porque, igual, siento que últimamente, se interesan más por mi estilo, y eso siento que, tiene, ha tenido más peso, desde el momento, que estoy subiendo, cosas que, me están gustando más, a mí, o sea, desde el momento, que yo meto más, mis elementos, o mis gustos, dentro de lo que yo creo, entonces, siento que, igual, tener la plataforma, de que Instagram, sirve como ese portafolio, de que la gente puede, ver antes, igual, esa constancia, de estar subiendo, es muy importante, siempre, y está bien difícil, a veces, sí, da un poco de web, y así, pero, al final, sí sirve mucho, ayuda bastante, oye, fíjate que sí, qué bueno, que lo mencionas, esta parte de, de la constancia, principalmente, con, con situaciones, que, que, si tú dices, bueno, pues tengo un canal de YouTube, o tengo un podcast, te van a decir, pues a ver, y lo único que vas a hacer, es como que mostrar el teléfono, o alguna imagen, o sea, pero no es como compartir, ten, mira, o sea, úsalo tú también, o sea, como que algo palpable, algo que pueda ser, este, físico, o no, este, y entonces, pues eso para las personas, es como de que, ok, entonces, ¿por qué lo sigues haciendo, si no tienes nada, que puedas tener, como tal, no, y es como de que, no lo entenderías, pero, 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 pero sí es cierto que cuesta, por ejemplo, estos 98 episodios nos han costado más de tres años, ¿no? Y pues cualquiera te puede decir, no, si ese es un episodio, este, cada semana, o si publicas uno cada semana, pues vas a cumplir, este, vas a cumplir, eh, pues los 100 episodios en año y medio, ¿no? O sea, suponiendo, eh, pero pues no siempre es así, o sea, no todas las semanas van a ser tan perfectas, o no todas las semanas voy a poder agendar con, con, con las artistas, con los artistas, porque pues también ellos tienen su agenda, ¿no? Ustedes también tienen su agenda y yo también, y si chocamos, pues no podemos, entonces, este, en ese sentido, pues tú también luchas contra tu, contra la flojera, ¿no? Este, para publicar eso, y además me gustan porque le pones un tono a tus videos, este, el contenido que haces ahora hablando, YouTube específicamente, este, le pones un, 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 un ritmo, pues que no todos, no todas las personas posiblemente van a decir, esto no es de arte, o sea, al final de cuentas es como de que una mezcla de muchas cosas, que digo, guau, o sea, está bien padre, está bien interesante, porque si estás atento a lo que está pasando, te das cuenta del proceso artístico que está teniendo Karen, mientras está, este, poniéndole barniz a una pintura, o mientras está, eh, no sé, haciendo alguna otra pintura, y te está contando, eh, lo que está viviendo en España, ¿no? Por ejemplo, o te está contando la vez que pasó tal cosa, ¿no? Y entonces está bien padre porque es interactuar más allá de, de, bueno, comparto sí mi proceso, pero pues también te comparto algo más, ¿no? Entonces, pues cómo es que has ido desarrollando esto, porque me imagino que, de cierto modo vas a decir, ay, de repente digo cosas que son bien sin sentido, pero pues también, pues lo ven, ¿no? O sea, está como medio raro, ¿no? Porque a mí me conflictúa, pero pues la gente lo ve y dice que está padre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé, o sea, eh, yo lo hago para que la gente se entretenga viendo lo que yo pinto, y que así se interese en mi trabajo, o sea, todo va a ir, y así para traer más gente de, pues, que observe lo que hago y cómo lo hago, que se vaya interesando, porque sí he pensado, por ejemplo, ya tengo varios videos donde pinto, o sea, tengo muchos, yo creo, donde estoy pintando, y siento que hablar del proceso siempre sería como muy repetitivo, o sea, o no sabría qué decir una pintura distinta a otra cuando mi proceso no acabó, ha cambiado mucho, porque a veces cambio un poco mi proceso y siempre lo menciono en los videos, de que, ay, antes hacía esto, pero ahora hago esto, y luego ya vuelvo a empezar a hablar de otras cosas, así que ni a la casa, no sé, siento que así, no sé, de hecho. Ok, perfectísimo, eso está bien padre, esa parte de, de, de este, pues de romper con esa situación, ¿no? De decir, bueno, o sea, si bien el proceso va a ser, este, digamos, de alguna manera repetitivo, porque, pues al final es la misma técnica, es un ejercicio para la escuela, y pues me están pidiendo que lo resuelva de esta manera, entonces, pues hay que resolverlo, así, ¿no? O a través de esto, está súper padre esta cuestión de, bueno, pues vamos a, a tratar de, de intercalarlo, y también lo que me gusta son siempre las llamadas a la acción, ¿no? A cada, cada, cada cierto tiempo es, ay, si no me sigues, pues es por esto, ¿no? O si no has visto esto, es por algo, y está bien padre, ¿cómo es que siempre terminas invitándolo? Porque, a mí me da gracia, porque era como de que esperar cada cierto tiempo, ah, no manches, y lo volví a repetir, y está bien padre, ¿cómo es que tiene, este, esa capacidad de volver a repetirlo, pero sin necesidad de que vuelva a ser como el comercial, ¿no? Ya viene el comercial, ¿no? Es como de que, y de repente, ¡pam!, te lo traba, y está bien genial, este, cómo, 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 este, compartes tus, tus experiencias, tus pláticas ahí, Karen, pero bueno, vamos a pasar a las preguntas finales, Karen, ¿cuál es tu color favorito? No, no tengo, pero la gente siempre me dice, o sea, no me preguntan, no, me dicen, ay, tu color favorito es el verde, ¿verdad? Así, o siempre me dicen, ay, tu color favorito es, no sé, el azul, son los que últimamente me dicen mucho, y es como que, yo no lo considero, porque no sé si escoger un color favorito, pero la gente dice que es el verde. Ok, perfectísimo, muy bueno, entonces, ¿cuál es tu animal favorito? Ah, los gatos. Ya, música preferida. Me gusta mucho, no podría elegir, no podría elegir tampoco. Ok, bueno, lo que escuchaste últimamente. Ah, bueno, ahorita estaba escuchando un, un DJ set. Bueno, ahora, este, este punto es como una especie de reto de ejercicio bien fácil, este, no nos compliquemos tampoco, el que te voy a dar ciertos elementos artísticos en los que, pues tú los vas a acomodar de acuerdo a cómo tú has trabajado esta cuestión de los elementos, ¿no? O sea, te menciono color, formato, tono, técnica, soporte, pero si quieres mover uno o agregar otro, puedes hacerlo, tú en el sentido de que te pones a crear, ¿en qué piensas primero? ¿En el color, en el formato, en el tono, en la técnica, el soporte, este, o las herramientas? ¿No? ¿Qué es en lo que piensas primero? ¿Y cómo lo vas, este, consecuando? Yo creo que, primero, pienso qué es lo que quiero hacer, o sea, qué, en qué modo voy a basar, qué referencia quiero hacer. Eh, ya después de eso, eh, en si me interesa hacerlo digital, o en, o en tradicional, que últimamente estoy usando más el óleo, pero es que así me pasan rachas, luego yo sé que voy a dejarlo un rato, y voy a estar subiendo cosas en digital, y luego voy a volver a lo del óleo, y así, eh, entonces últimamente he estado haciendo puro óleo, más que nada porque aquí no traje tantas cosas de México, entonces es lo que tengo más a la mano, eh, y, pues, mi default casi siempre es el óleo, porque no me gusta usar acrílico, eh, la tinta tampoco casi la uso, más que para trabajo de la escuela, o así, eh, entonces sí, que el óleo ya está como predeterminado, actualmente, eh, el formato, pues, es el único blog que tengo ahorita, eh, entonces por eso no he estado usando tanto, pero sé que últimamente quiero empezar a usar como, eh, formatos más grandes, cosas que no, no suelo hacer, pero ya, o sea, ya que vuelva, ya que me siento más estable en todo eso, pues ya voy a empezar a experimentar en más, y, eh, lo del color y tono, así, pues, agarro, más que nada de la referencia, pero últimamente también estoy usando que el entone del papel sea un color distinto a lo que va a ser la referencia, entonces como que quiero que más o menos como el color contrario al que más voy a estar usando, no sé, es lo que sigo siendo últimamente, no sé cuánto me va a durar estar haciendo eso, si siempre me va a estar gustando, si luego me va a enfadar, pero por ahorita es así. Ya, perfecto, qué padre se escucha, eh, este, y bien genial porque lo relacionas con lo que tienes en este momento, está bien, bien padre, este, el ejercicio, y bueno, Karen, antes de despedirnos, compártenos cuáles son tus redes sociales, dónde encontramos todo lo que tú haces, lo que puedes ofrecer también, este, lo que compartes, dónde encontramos todo, todo, todo eso. Eh, pues en Instagram es Karen Romno, así pegadito, eh, en YouTube también, ahí sí hay espacio, Karen Romno, eh, en Twitter también, en todas partes, todo está igual. Ok, perfecto, bien fácil, ¿no? Este, encontrarte, entonces pues vamos para allá, a seguir, a conocer el trabajo de, de Karen Romno, y bueno, de todos modos también aquí los vamos a compartir en, en la bandeja de los comentarios o la descripción, por aquí la vamos a estar poniendo, y bueno, eh, nada, muchísimas gracias Karen por compartir todo lo que compartes, en efecto, este, hay muchísimo aprendizaje que tienes tú aquí, que estás compartiendo, usualmente, eh, nos damos cuenta de todo lo que mencionamos, y de las hollitas que, que, que decimos, eh, cuando, cuando yo ya estoy editando, o vuelvo a escuchar el episodio cuando lo, lo publico, este, entonces pues por ahí, este, vamos a descubrir más cosas que, que mencionaste, yo me quedo con muchísimas de las que dijiste, principalmente sobre las redes sociales, este, la importancia de ellas, yo me quedo con eso, y bueno, pues Karen, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento, del episodio, y gracias, eh, compártanlo, eh, sigan a Karen en sus redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.